Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas, soy Marcos Justo, bajista productor y amigo de Israel desde luego, desde la infancia, desde pequeñitos. Cuando Israel me ha ofrecido hacer este proyecto, la verdad es que es de esas cosas que uno no puede decir que no. Es, hay que hacerlo. Es primero viniendo de quien sale, la idea, pero luego sobre todo con la intención que va. Un proyecto así tan grande, tan global, tan de unir a tanta gente, cada uno con sus cualidades y sus dones. Yo no podía evitar poner mi grano de arena, poder producir, añadir mi aportación. Al fin y al cabo es para bendecir al pueblo gitano. Aunque yo creo que desde luego es una canción que va a bendecir a cualquier persona de cualquier país. Y aparte de todo esto, hemos querido invitar también a pastores para que puedan, a través de sus palabras, bendecir al pueblo gitano. Entre ellos, el pastor Enrique Montenegro, que nos dio mucha dirección para hacer esto. Entre estos pastores, tenemos a Enrique Montenegro, que nos ha ayudado mucho en cómo enfocarse este proyecto. Soy el pastor Enrique Montenegro. Quiero bendecir la vida de cada uno de los artistas que nos han regalado con sus talentos, con sus dones, por haberse unido e interpretar juntos esta bendición para todas las familias de Iberoamérica. Bendigo al amado pueblo gitano por honrar a sus mayores, por cuidar a sus niños como un regalo de Dios. Bendigo el pan ganado con el sudor de su frente, que todos los días tienen que salirse a ganar el pan. Bendigo también por compartir el pan con los necesitados. Bendita sea su salud, benditos sean los estudios de sus hijos. Bendigo a los jóvenes por haber sabido superarse, estudiar y hoy ser profesionales. Bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios, bendigo su fe, bendigo su confianza y su esperanza en Dios. Bendigo sus hogares, sean benditos sus hijos y los hijos de sus hijos de generación en generación. Sean benditos y sean de bendición en el nombre del Señor Jesús. Les bendigo y les amo con todo mi corazón. También tenemos a nuestro hermano y amigo, el pastor Israel Gavarri. Y otro pastor también es Israel Gavarri. También tenemos a nuestro hermano y amigo, el pastor Israel Gavarri. También tenemos a la Iglesia de Asamblea de Dios con el presidente, el secretario y la tesorera que han querido bendecir con unas palabras. Y también tenemos a la Iglesia de Asamblea de Dios con el presidente y otros ministros de la Asamblea de Dios. Agradezco a Dios por su vida, su historia y también por todo lo que ellos son en cuanto a identidad, bien reflejada en esa bandera, esa rueda que refleja que es un pueblo nómada. Es un pueblo también peregrino, cuyo cielo es su techo y cuya alfombra es la tierra que pisan. Creo que en este emblema, en esta bandera, reflejan su historia, pero también reflejan su destino. Ánimo que Dios les acompañe en cada momento del día y recuerden que cuando llegue la noche, el cielo sigue extiendo su techo. Y cuando no se vea el sol, se verán las estrellas que les recuerdan que son un pueblo con promesa. Dios les bendiga. Desde la Coruña, Galicia, Dios bendiga al pueblo gitano. Desde Lleida, yo también bendigo al pueblo gitano. Y también, como no, a la Iglesia Filadelfia. Y también, por supuesto, la Iglesia Filadelfia, aquí en España, también participó. Después de tantas persecuciones y tantas leyes en contra del pueblo gitano, Dios bendiga a mi pueblo, al pueblo gitano. Mi nombre es Juan Hernández Carbonell. Queremos toda mi familia bendecir al pueblo gitano. Bendigo al pueblo gitano. Yo, Miguel, y Eloy, mi nieto, os bendecimos al pueblo gitano. Bendiciones desde Extremadura para todos aquellos que nos estén viendo. Deseando la bendición del Señor sobre la nación gitana dispersa entre los pueblos del mundo. Y queriendo que la naturaleza de esta bendición sea principalmente que esta nación nuestra sea alcanzada completamente por el Evangelio de nuestro Señor. También tenemos pastores de toda Europa que han querido bendecir al pueblo gitano. Y también verás otros pastores de toda Europa en este video diciendo algo para bendecir al pueblo romano. Desde Breccia, Italia, bendigo al pueblo gitano. Desde Lugo, Galicia, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Múnich, Alemania, yo bendigo también al pueblo gitano. Desde Madrid, yo también bendigo al pueblo gitano. De Nápoles, Italia, bendigamos al pueblo gitano. También desde Berseba, Israel. Desde Berseba, Israel. Aquí desde Berseba, Israel, yo también bendigo al pueblo gitano. También desde Estados Unidos, Miami, California, etc. United States, California, loads of places. Desde Miami, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde California, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Anaheim, California, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Miami, Estados Unidos, yo también bendigo al pueblo gitano. Y muchísimos lugares de América Latina con muchos pastores que han querido bendecir al pueblo gitano. Y también hay pastores de diferentes lugares en Sudamérica que han querido bendecir este proyecto y bendecir al pueblo romano. ¡Qué bien! Desde el corazón de Argentina, la ciudad de Córdoba, soy Marcos Brunet y hablo en nombre de toda la familia. Toma tu lugar, que sea el rostro de Dios resplandeciendo sobre el pueblo gitano en España. Los abrazamos a la distancia y que anden siempre a la luz de su verdad. Que puedan ser sal de la tierra, luz del mundo. Los abrazamos y que sea la bendición de Dios sobre ustedes. Desde Malabo, Guinea Ecuatorial, África, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Venezuela, bendigo al pueblo gitano. Como dominicano, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde el cono sur de América Latina, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Paramá, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Asunción del Paraguay, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Guadalajara, Jalisco, México, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Rosario, Argentina, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde El Salvador, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Guatemala, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Montevideo, Uruguay, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Puerto Rico, yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Buenos Aires, Argentina, bendigo y abrazo a todo el pueblo gitano. Desde Chillán, Chile, yo también bendigo al pueblo gitano. Aquí, directamente de Brasil, abençoamos a su pueblo cigano. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a nuestros amados hermanos del pueblo gitano. Soy su hermano Gadiel Espinosa. Hola, soy Erika Ali, de Mendoza, Argentina. ¿Y saben qué? Yo también bendigo al pueblo gitano. Desde Guayaquil, Ecuador, bendigo al pueblo gitano. Santiago del Chile, el último rincón de la tierra. Yo también bendigo al pueblo gitano. Nos gustaría, entonces, que ese día 18 vamos a estar, muchos de esos pastores, los cantantes, los productores, los músicos, vamos a estar ese día conectados al canal de YouTube que se llama Oscar JJ. So, on the 18th of September, we will be connected on YouTube in this channel, JJ, canal Cristiano Oscar. We will be connected together with the other singers, with the other musicians, with the producers, with the pastors, and we will be there connected for you to also be connected together with us. Y, como el vídeo ha sido sorpresa, nadie lo ha visto, solamente yo. Y ese día, los cantantes, los pastores, los productores, lo verán definitivo y terminado. Y podremos comentar también en directo, juntamente con ustedes. Y el 18th of September is the date when all of the singers and everyone will see this video for the first time, because you have seen it, but it's a surprise. So, and you will also be able to comment, write comments, and yeah, stay connected with us. Que Dios le bendiga. God bless you all. God bless you all.